Al asistir ayer al festejo por los 88 años de la fundación del PRI, el presidente Enrique Peña Nieto dedicó un discurso contra la oposición y advirtió que como hace 6 años resurgen riesgos como la parálisis de la derecha o el salto al vacío de la izquierda demagógica El PRI es un partido que sabe acordar, que pacta para gobernar y para transformar, pero que quede bien claro, nunca, pero nunca pactará para dejarse derrotar Nosotros, nosotros los PRIistas, y está en nuestra genética, siempre salimos a ganar Arropado por integrantes de su gabinete, líderes y la dirigencia nacional del tricolor, celebró un año más de vida de su partido en el Auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional del PRI, donde auguró triunfos contundentes e inobjetables en los cuatro estados con elecciones el 4 de junio El presidente Peña Nieto dijo que el 4 de marzo es trascendente para el tricolor porque se avecinan comicios importantes en Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México lo cual calificó como la antesala de las elecciones de 2018 Sobre la relación con Estados Unidos destacó que su gobierno ha actuado con diplomacia, pero con firmeza Además, advirtió que a México no solo hay que defenderlo del exterior, sino también desde el interior El presidente destacó que mientras otros partidos se encaminan a la división, a las pugnas internas o a la demagogia autoritaria el PRI se mantiene cohesionado y con la unidad necesaria para vencer y servir a México con responsabilidad Para el punto crítico, Diego Rivero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!